¿Vale? Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el freeze, la congelación. De la congelación aguantamos un minuto y cuando Manu empieza a moverse, Manu, tu primera acción va a ser mirar al cielo. Y todos vamos a mirar al cielo. ¿Vale? Aguantamos mirando al cielo, tiempo X, vamos a considerar a cuánto, y a partir de ahí empieza el slow motion. ¿Vale? Moviéndonos, acción, moviéndonos, moviéndonos. ¿Vale? Y preparados, tres, dos, uno, go. Marina está bailando. Que salga, que salga, que salga, que salga, que salga y bebe, tranquilo. Vale, ahora paso este minuto, ¿vale? Manuel, poco a poco. Primero Manuel, ¿vale? Primero Manuel. Y ahora todo el mundo muy poco a poco. Todo el mundo, todo el mundo. Bien, todo el mundo. Bien, adiós.